Aleluya, gloria sea tu nombre, bendito Dios Anhelamos Señor ese día, bendito Rey Cuando tú vengas Señor por nosotros, Padre Eterno Estamos invitados a una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia Ferozmente se acerca, y yo listo quiero estar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Jesús ha preparado lugares especiales Donde los redimidos, podamos disfrutar De ricas bendiciones, y hermosos galardones Y nuestras aflicciones, podamos olvidar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Estamos invitados, a una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia Ferozmente se acerca, y yo listo quiero estar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Jesús ha preparado lugares especiales Donde los redimidos, podamos disfrutar De ricas bendiciones, y hermosos galardones Y nuestras aflicciones, podamos olvidar Aleluya, 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 Gloria a Dios.